¿Puedo firmar el pistachón? Bueno, bueno, el último centímetro de línea. Bueno, bueno, bueno. Se le va. ¿Selfa? Por poquito. No, bueno, bueno, bueno. Le aplaudo. Bueno, bueno. Le aplaudo. Va a romper también. Que locura. ¿Y cuántas le quedan? De esas pintadas. Un montón. ¿Si? Nada, bueno. Te voy a despistar. Rápido, si fuero. No. Puedo un poco. Vamos a ver. Ah, ya. De todos lados tira el rulo. De todos lados. De todos lados. No picó Sonó flojo el virus Que bien Muy bien Si a nadie le iba Si le iba Ahí nos damos cuenta que Alex Juega luego la ¿No viste como resolvió de Drake? Que tiró a chiquitas cruzadas a la reja Que locura Que locura Eso es padre Ay, que bien Ay, llegó Se le va Se le va Se le va Es el mal del comentarista Me deja Me deja Me deja Me deja Me deja Para tu Que bien Que bien Muy bien Hola Juan Pablo ¿Dónde estás? Y bien llegué a Mendoza De entrar a Concagua Lo vi a Fumpy Está en la puerta Hablando por teléfono ¿Qué estaba haciendo? Ay Muy bien Se la cubra No Mucho Que la cubra Salí, salí, salí Salí Ah, no Estoy El mejor punto del partido El mejor punto del partido Que locura Lo corto ahí el video Lo corto ahí No, dejalo Yo te lo corto Que locura Que locura Cuando vengan Los hombres de negro Porque usted también Tome el número de sangre Ah Bueno, dale Los hombres de negro Ay, qué lindo Facu, una pregunta Que me hicieron Muchos Esta pareja ¿La armás tú? ¿Se perrochosa? Sí Yo no, no Yo no voy a entrar Esco Yo no sé Bueno No sé Me aconsejo ¿Se perrochosa? No Yo sí ¿Se perrochosa? No, no puede ser Que se perrochosa No, no No, yo no No, no No, no No, no No, no No sé Yo soy un fácil Pero Yo soy un realista Ah, no, está bueno. Lo tengo acá igual, lo vas a subir vos en HD. No, no, es un puntazo terrible. ¿Me está escuchando la radio? No, pero no sé. Si, si, si. La pregunta es cuánto pagaría... Hola Andrés Brito, ¿como estas? Te cuento Chiquilino Yo soy El teatro y el entrenamiento del sur Se refiere Tybrek Tybrek es un form de Un artista Como una americana ¿Quieren que salga y entre la vuelta? Me proban Pasa que salga y entre la vuelta ¿Está montado? ¿Está montado? Sí Ya lo voy dentro, espérenlo Voy a seguir primero ¿Pero cómo te lo paso después? ¿Por Whatsapp? No, ¿por qué tenés? ¿Por mail? ¿Hotmail? ¿Un Shami? ¿Un Shami? ¿Un Shami? Ah, bueno ¿Pero? ¿Está montado? ¿Está montado? ¿Está montado? ¿Está montado? ¿Cómo será? Bien Yo tengo cositas de dinero ¿Será 3-2? ¿1 puntos? Para mí es 3-2 ¿El es más de dinero recién? ¿Está montado? ¿Está montado? Puta madre Tenemos el techo muy alto ¿Qué bueno? ¿Qué lo puedo ver? ¿La chiquita de Martín? Ah, bueno ¿De nuevo rompe ligamentos? ¿Qué lo puedo? No 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 No, 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 no Pero, no Pero este Tigre lo están jugando en serio Si si Ahora si lo están jugando en serio Si ¿Será 4-3? ¿Le dieron vuelta? Sí, iban 3-2 para mí 2-3 ¿Cómo se ve? Llega, llega, llega No llega ¿No llegó 5-3? ¿5-3 es tú para el mismo? Sí ¿Para mí sí? ¿Se tiene chance de chozar mañana? 7-5 7 Para los edales Bien 4-5 4-5 ¿Qué locura? Sí, bueno ¡Ay no! No, en un tal 4-6 Ayer, no sé, falló bastante Sí, pero bandejas, pero no venía errando Ah, bueno Ah, bueno Se ve horrible Perdera, tiene ganas Algo salgo, ¿no? No, no sé, no es Oh, no sé, no es Algo que quema Ya estaba bloqueado Ya estaba bloqueado de antes Tengo que tener un incendio bloqueado Ah Ah 6-5 Match Match 1 Match 1 Ay, qué buen globo Qué buen globo La que tira de estupa No No La verdad que es perdido No sé La verdad que es perdidísimo Ay, guerra Y la colgó del techo La colgó del techo No, está grabado Qué locura Le agarró el ataque Sí Una Wilson X3 Vamos Que la pudo Perdón, perdón Perdón, perdón Me está cagando toda la transmisión Qué buena, paralela Qué locura Yo ya no sé cómo van Para mí le ha enseñado Super Tigre Super Tigre Sí, sí Después En la edición de video Lo que le doy para atrás Obró el pique de Martín Uuuuh Se me reguló en la última En la última sentida No, no, es imposible Sí Partido Sí Para Martín Milano Qué locura No, no, bien Lindo que el incremento Conte Mimbros de la tribuna No, 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 sí No, 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 no